El bebé de Samima Begum El vocero de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, Mustafa Bali, no dio detalles de las causas de la muerte del bebé de la joven de 19 años a la que Londres quitó en febrero su nacionalidad británica por «razones de seguridad». Sin embargo, un paramédico citado por la BBC informó que el menor sufría una afección pulmonar. Samima Begum, originaria del este de Londres, dio a luz a su tercer hijo. En un campo de refugiados del noreste de Siria después de haber huido del último reducto de Isis en Baguz, la joven indicó que se negaría a que la separara de su bebé para ser repatriado a Reino Unido. Sus otros dos hijos, nacidos después de su huida a Siria, también murieron por enfermedades y malnutrición. El caso de esta Samima Begum, que huyó a Siria en 2015 junto a dos compañeras de escuela, divide a Reino Unido e ilustra los dilemas a los que se enfrentan los países europeos al tener que optar entre prohibir el retorno de sus nacionales yihadistas por motivos de seguridad o permitirles que regresen y procesarlos. Unas declaraciones de Begum afirmando que no lamentaba haber huido a Siria sorprendieron. En Reino Unido, golpeado por una serie de atentados en 2017 reivindicados por el Estado Islámico. Samima Begum, AP, el jefe del servicio de inteligencia exterior británico, MI6, Alex Blounier, estimó entonces que las personas que se hayan unido al Isis, probablemente adquirieron competencias y relaciones que los convierten potencialmente peligrosos. El ministro del Interior, Sahid Javid, publicó una columna en el diario Sunday Times titulada, Si está huyendo para unirse al Isis, usaré todos mis poderes para evitar que regrese. Mi prioridad es mantener al país seguro, y no dejaré que nada lo comprometa, escribió. Las decisiones que podemos tomar incluyen prohibir el acceso al Reino Unido a personas no británicas, así como retirar la ciudadanía británica a individuos peligrosos. La mujer, sin embargo, se defendió del hecho de representar amenaza alguna. Yo solo era una ama de casa, pasé cuatro años en casa, cuidé de mi esposo, mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!